Bienvenidos Fluidamanos al cuarto video del curso de mecánica de fluidos Quiero decirles que este va a ser el último video relacionado a la parte introductiva del curso En este video quiero recordarles que llevamos dos preguntas La primera es si existen otro tipo de fuerzas o esfuerzo además de la cortante Y la otra es si la deformación puede ser infinita cuando se deja de aplicar el esfuerzo cortante Recordemos que esta pregunta proviene de la definición de fluidos Y que la deformación la caracterizamos por el desplazamiento que se daba del punto A hasta A' O el ángulo que se daba entre ellos En este video quiero responderles la primera pregunta Y es si existen otro tipo de esfuerzos además del cortante Para responder esta pregunta quiero recordarles que en la física para estudiar los cuerpos Se pueden hacer de dos formas En uno que es estático y en el otro que es dinámico Cuando el cuerpo se encuentra en estático El balance de fuerzas se hace solamente entre la fuerza normal y el peso Mientras que en el dinámico surge una fuerza extra que es la fuerza de rozamiento Que para este ejemplo teníamos que la fuerza de rozamiento era la fricción que se estaba dando entre las llantas y el pavimento En los fluidos podemos hacer exactamente lo mismo Imaginemos por ejemplo que tenemos una pendiente y que está fluyendo aquí agua Que se encuentra totalmente libre Y cuando digo libre me refiero es que la superficie del agua está en contacto con la atmósfera Y esta por acción de la gravedad va a estar fluyendo Si nosotros delimitamos esta área aquí de forma imaginaria Creo que les va a resultar muy similar a cualquier tipo de problema en física de los básicos Que era cuando se tenían yunques, ladrillos o cuerpos rectangulares, cuadrados, sólidos Que estaban deslizándose Y que cuando se hacían esa sumatoria de fuerzas Prácticamente se tenía la fuerza normal, el peso y la fuerza de rozamiento Resulta que en fluidos varía un poco Y es precisamente porque la estructura molecular de un fluido es totalmente diferente a la de un sólido Para poder entender que fuerzas se están llevando a cabo en un fluido Lo mejor que podemos hacer es construir un volumen de control Y que recordemos que a través de un volumen de control Podíamos encerrar para poder promediar O entender el comportamiento similar que hay entre las partículas Porque el movimiento del fluido está regido por el movimiento de las partículas Y recuerden que las partículas son aquellas que tienen la información del fluido En este caso vamos a tener también una fuerza normal Y esas son las que se encuentran totalmente normal A la cara que se está dando acá A esta parte de aquí También tenemos otra fuerza normal en este sentido que es en Z Y otra fuerza normal que es sentido en X Deseen cuenta que son normales respecto a las caras que se han dibujado acá En este cubo Y también vamos a tener unas fuerzas de rozamiento Que en este caso en fluido se dicen fuerzas cortantes Pero son las que equivalente a la fricción o al rozamiento Que se está generando en esta parte de acá De esta cara En esta de acá Y como la fricción se puede dar en dos sentidos En dos direcciones Por ejemplo en esta cara de acá Que tenemos que es la cara que está apuntando a la dirección Z Puede ser una fricción en sentido Y Y una fricción en sentido X Por esas razones que se tienen día 2 en cada una de esas caras El otro tipo de fuerza que es el que nos hace falta Es el peso Y ese peso va a estar caracterizado por La propiedad del fluido que se encuentra en cada una de las partículas Que viene siendo ese conjunto de partículas Que viene siendo la masa Y que podemos nosotros perfectamente cambiarla por el volumen De acuerdo a la definición de la masa Que es volumen por densidad Y la densidad también es una propiedad que se encuentra dentro de cada una de esas partículas Que si nosotros queremos cuantificarla con mayor exactitud Va a depender del volumen de control O de las dimensiones que hemos definido para este volumen de control Si nosotros queremos clasificar estas fuerzas Lo podemos hacer de dos formas La primera va a ser una fuerza de superficie Todas las fuerzas que se estén dando en las caras Por ejemplo la normal y la cortante Mientras que las fuerzas de cuerpo son todas las que reúnen todo el volumen Que se ha definido En este caso las fuerzas normales y las fuerzas cortantes Las podemos relacionar con el esfuerzo normal y un esfuerzo cortante Y esto aquí es donde nos responde la pregunta Si existe otro tipo de esfuerzo Y es si tenemos también los esfuerzos normales Pero quiero también mostrarles algo muy interesante Y es que cuando tenemos un cuerpo que se encuentra totalmente estático Eso significa que no hay una fuerza cortante Es decir aquí no tenemos una fuerza de rozamiento Como lo pueden ver Eso significa que si la fuerza de rozamiento es cero Mi esfuerzo cortante va a ser cero Es decir que cuando tenemos un esfuerzo cortante igual a cero Podemos decir que nos encontramos en un estado estático o en reposo Es decir el fluido va a estar estático Mientras que si es diferente de cero El fluido va a estar en movimiento Es decir en un estado dinámico Ahora vamos a entender un poquito el esfuerzo Y es que eso es una fuerza sobre área Como ya lo habíamos definido Y las unidades van a ser newtons sobre metro cúbico Eso implicaría que podríamos generar pascales Otra situación interesante Y es que así como planteamos Ese volumen de control para entender esas fuerzas Recordemos que nosotros necesitamos Es el comportamiento general De las partículas que estén encerradas En ese volumen de control O en ese volumen imaginario Que recordemos que proviene De la teoría o de la suposición De medio continuo En esta parte Podemos hacer exactamente lo mismo Con los esfuerzos Vamos a tener esfuerzos normales Acá Esfuerzos cortantes Que van a estar dados Para cada una de las caras Y esto en fluido Se conoce como un esfuerzo Viscoso o desviatorio Porque son los encargados De generar la fricción Es decir La resistencia Al movimiento del fluido Y si nosotros Quisiéramos calcular Este esfuerzo normal Podríamos hacerlo A través de la fuerza normal Que se está dando En la componente ZZ Sobre el área Y pues El área ¿Cuál vendría siendo? Vendría siendo DX Que es esta parte de acá Por el DY Que es esta parte de acá Porque tenemos Un cuadrado O un rectángulo Si nosotros Quisiéramos calcular El esfuerzo Que es XY Que vendría siendo Este esfuerzo En esta parte de acá Tendríamos que Coger el área Que está asociada A ese esfuerzo En ese caso Vendría siendo DY y Z Que estaría calculando Toda esta parte de acá Y recordemos Que esa área Prácticamente Lo que nos está dando Es delimitando Las partículas Que están siendo Sometidas a esa fuerza Que fue lo que vimos Cuando hablamos De la teoría Del medio continuo Algo interesante Acá Para resaltar Es que cuando Deseemos calcular Un esfuerzo Normal El área Siempre va a estar Perpendicular Respecto a la fuerza Normal Por ejemplo Volviendo a esta parte De acá Si queríamos Calcular esta parte De acá Este esfuerzo Que se tiene acá Esta área Que está dando acá Es totalmente Perpendicular A esta dirección De este vector Pero Si nosotros Quisiéramos calcular El esfuerzo cortante Todos los cortantes Son Paralelos Al área Que se está Siendo sometida Por eso En este ejemplo Que lo vimos acá Son totalmente Paralelos A esta área No normales Recuerden Aquí El normal Sería este Y el paralelo Sería este Que se encuentra acá Es decir El cortante Bueno Fluido a manos Espero que les haya gustado Nos queda pendiente La última pregunta Que es Si la deformación Es infinita Creo que ya se pueden dar Una idea De la respuesta A esta pregunta Sin embargo No olviden Suscribirse Estar pendientes Para que sigan avanzando En este curso Y así mismo Ir respondiendo Cada una de las preguntas Que van surgiendo Por cada video Nos vemos En una próxima ¡Suscríbete!